Hoy vamos a reflexionar sobre el bautismo de Jesús, ya que el domingo escuchamos esa lectura y quiero tomar una idea de un teólogo que varios saben, que me gusta mucho su reflexión, José Antonio Pagola, que dice lo siguiente, escuchemos con atención, no pocos cristianos practicantes entienden su fe sólo como una obligación. Hay un conjunto de creencias que se deben aceptar, aunque uno no conozca su contenido ni sepa el interés que puedan tener para su vida. Hay también un código de leyes que se deben observar, aunque uno no entienda bien tanta exigencia de Dios. Hay por último unas prácticas religiosas que se deben cumplir, aunque sea de manera rutinaria. ¿Cuántos cristianos, cuántos católicos seguimos una religión así, de cumplimiento nada más? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido que para salvarnos tenemos que seguir una serie de normas y prácticas y de lo contrario no podremos salvarnos? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido quizás entonces que la religión debe ser así? No hay solamente un conjunto de normas y leyes que tenemos que seguir. Hoy que reflexionamos el bautismo de Jesús en Marcos, Jesús no se bautiza por obligación. Jesús se bautiza como ese signo de adherencia al ser humano, como ese signo de decir, en la práctica religiosa lo importante es tener una misión. Y en esa misión que tú y yo vamos entendiendo, va creciendo mi vocación. Jesús no se bautiza por cumplir un rito. Jesús se bautiza para iniciar su misión. Esto quiere decir entonces que el bautismo, cuando recibimos al Espíritu Santo, no es para entrar a una práctica religiosa. Es para vivir una experiencia de fe. Si no entendemos esto, entonces la religión se vuelve monótona y se vuelve solamente un requisito para salvarme. La religión debe partir de una experiencia profunda del amor que Dios me regala y en esa dinámica del amor entonces tenemos que trascender y estar conscientes, tú y yo, de que tenemos una vocación de vida. Insisto, Jesucristo, aunque parezca loco y que muchos a lo mejor se pueden escandalizar, Jesucristo nunca planeó una religión. En los evangelios vemos que lo que propone Él es un estilo de vida. Y en ese estilo de vida nos invita a vivir en la salvación. Nos invita entonces a creer en un Dios que es Padre, un Dios que me ama y un Dios que se entrega todos los días por mí. En esa dinámica del amor entonces, entendemos que ser cristiano no es un cumplimiento, es una necesidad para vivir, es un estilo de vida. Entonces los sacramentos se vuelven, con ese pensamiento de leyes y normas, se vuelven solamente un rito social que debo cumplir. El bautismo, la confirmación, la primera comunión, etc. Hasta el matrimonio. Y no como una vocación, una forma de vivir la vida y de ser felices. Tenemos que pensar diferente, tenemos que percibir ese encuentro con Jesús de una forma diferente. Basta de esa religión de cumplimientos, basta de esa religión que no tiene sentido, y estamos ya cansados de eso. Empecemos a vivir una vida cristiana partiendo de la experiencia profunda de ese Dios que me ama y que cree en mí, cree en ti. Partamos entonces de una experiencia viva de fe. Y no caigamos solamente en el ritualismo, no caigamos solamente en el cumplimiento, en la práctica. Porque entonces voy a misa solo por cumplimiento. Y no voy a misa para encontrarme con mi comunidad que está reunida y con Jesús que está presente en la Eucaristía. No por cumplimiento de un rico, sino en una presencia viva. Y que esa presencia viva me transforme. Pidamos pues a Jesús que esta semana podamos vivir el ser cristiano al 100%. Oramos unos por otros. Pido a Dios que te siga bendiciendo.